Por verdad, la gloria, la magnificencia y el poder y la majestad de mi Dios y todo dirán, aleluya, por gracia en Dios, aleluya, 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 aleluya Pancate en Dios, cántale, Pancate en Dios, y todo dirán, Pancate en Dios Pancate en Dios, cántale, Pancate en Dios, cántale, Pancate en Dios Aleluya, aleluya, aleluya Pancate en Dios, cántate 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 en Dios, cá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!